El electrocardiograma es una prueba diagnóstica que nos ofrece una gran cantidad de información de forma inocua, rápida y reproducible sobre el estado del corazón. Sin embargo, rara vez las alteraciones electrocardiográficas son patognomónicas de alguna enfermedad. Lo habitual es que una misma cardiopatía puede manifestarse en forma de múltiples alteraciones electrocardiográficas o una alteración electrocardiográfica puede estar presente en múltiples cardiopatías. Esta falta de sensibilidad y especificidad es sobre todo cierta cuando el electrocardiograma no es interpretado en un contexto clínico, en el contexto del paciente. Durante los siguientes minutos vamos a hablar de alteraciones electrocardiográficas más comúnmente podemos ver en las consultas de atención primaria y dar unas pinceladas sobre la actitud más correcta en función de la relevancia clínica de dicha alteración. Dentro de las alteraciones del ritmo es habitual encontrarse con arritmias inusuales respiratorias que ocurren en sujetos sanos, jóvenes, con hipertonía vasovagal. Vemos cómo los ciclos PP o RR van cambiando de forma análoga a cómo va cambiando el ciclo respiratorio. Encontramos también el marcapaso auricular migratorio en el que podemos ver cómo la onda P va cambiando de morfología y el PR de duración y esto podemos verlo en sujetos jóvenes y también en pacientes con patología respiratoria. La taquicardia sinusal no suele reflejar una cardiopatía primaria per se, pero hay que estar alerta porque esta puede estar poniéndonos de manifiesto o de una enfermedad subyacente, un shock hipogolémico, un tromboembolismo pulmonar, una fiebre, un hipertiroidismo y nos debe hacer estimular para buscar causas que pueden ser más graves que la propia taquicardia sinusal y que muchas arritmias. La bradicaria sinusal, si es asintomática, normalmente no requiere más actuaciones que a lo mejor vigilar si realmente el paciente precisa algún tipo de medicación bradicarizante. Las estrasístoles supraventriculares por sí mismas no suelen enmascarar una cardiopatía subyacente no suelen estar relacionadas con cardiopatía subyacente a no ser que hubiera otros datos clínicos. Igual pasa con las estrasístoles ventriculares si son aisladas y poco frecuentes. Ahora bien, si las estrasístoles ventriculares ocurren más de 6 por minuto o de forma combinada en dobletes, tripletes o ritmos vigeminados o trigeminados o con distintas morfologías deben alentarnos sobre la probabilidad de tener una miocardiopatía y el paciente debe ser remitido a consultas de cardiología. Dentro de las alteraciones del ritmo vemos los bloqueos. El bloqueo V de primer grado, que no es estrictamente una alteración del ritmo, pero bueno, el bloqueo V de primer grado sabemos que no tiene residencia clínica habitualmente. Otra cosa son los bloqueos a partir del segundo grado que pueden ser tributarios de implantación de un marcapasos. También ocurre con la practicardia sinusal a menos de 40 y que además sea sintomática si se dan estas condiciones y no hay un fármaco que la esté provocando, puede estar indicado el implante de un marcapasos y el paciente debe ser enviado a cardiología con más o menos prisa dependiendo de los síntomas. Dentro de los trastornos de conducción ventricular encontramos los bloqueos de los fascículos, los simil bloqueos anterior o posterior inferior, que por sí mismos no suelen requerir más estudios porque no suelen asociarse más cardiopatía. Igualmente pasa con el bloqueo de rama derecha, aislado, que nos debe estimular a buscar enfermedad respiratoria. Ahora bien, cuando se asocian los bloqueos de rama derecha con los de los fascículos, debemos preguntar al paciente sobre la concurrencia de un síncope que sí que podría ser necesario hacer un estudio estrofisiológico e incluso implantar un marcapasos. Otra cosa es el bloqueo de rama izquierda de adegis que puede estar presente en pacientes con miocardiopatías, como cardiopatía isquémica o miocardiopatía hidratada, y estos pacientes sí que deberían ser remitidos a la consulta de cardiología aunque estén asintomáticos. También dentro de los trastornos de la conducción ventricular encontramos las ondas Q. Las ondas Q que pueden ser fisiológicas, como la Q posicional, una Q de escasa profundidad, menos de un tercio de la onda R, con una anchura menor de un milímetro y normalmente aislada y limitada a una única derivación. Otra cosa, en el otro extremo están las Q patológicas, que son Qs más profundas, más de un tercio de la onda R, con más de un milímetro de anchura y a veces con muescas, y que deben estar presente en al menos dos derivaciones consecutivas para ser patológicas. Y también dentro de los trastornos de conducción ventricular tenemos las ondas delta, que son ondas que se interponen entre la onda P y el QRS, y que por tanto acortan el intervalo PR, y que sobre todo si se asocian a palpitaciones en el paciente, éste debe ser remitido a consultas de cardiología para descartar la presencia de un síndrome de Well-Parkinson-White. Y dentro de los trastornos de la repolarización no todos son patológicos, está la repolarización precoz, que es benigna, que se debe a la fusión de la rama descendente de la onda R con la rama ascendente de la onda T, y que provoca una elevación de concavidad superior del segmento ST. Es una situación benigna, sobre todo cuando la vemos solamente en precordiales. Luego, sin embargo, no hay que confundirla con la infra o la supernivelación patológica del segmento ST, que suele ser una desviación horizontal. En estos casos nos debe poner alerta sobre la existencia de un síndrome coronario agudo. Y luego está el síndrome de Brugal, que es una elevación de ST con forma de aleta de tiburón que aparece en derivaciones V1 y V2. Y debe alertarnos porque el paciente que lo padece está predispuesto a la muerte súbita y debe ser estudiado en consultas de cardiología. Y como no, el síndrome de QT largo, ya sea congénito o adquirido debido a alteraciones metabólicas o a fármacos, que predispone a taquicardias ventriculares polimórficas con el consiguiente riesgo de muerte súbita y que deben ser valorados de forma relativamente urgente por un cardiólogo.